Hola que más youtubers, bueno en un video anterior les había enseñado como compartir nuestro QR y como generar el QR, un QR se puede generar muy fácilmente y compartir muy fácilmente a través de Facebook o las distintas redes sociales, enviar por correo, por Whatsapp, cualquier medio que ustedes quieran entonces este video lo haré muy cortico, la idea de este video es como leer ese QR que ya hemos enviado simplemente lo que hacemos es ingresar, en este caso rápidamente voy a generar un código QR para este teléfono vamos aquí a ajustes, vamos a mi tarjeta y aquí vamos a cambiar este por otro distinto cambiamos aquí el estilo y si queremos teniendo ya este estilo ya configurado lo guardamos y se lo enviamos a cualquier otra persona por cualquier medio que ya le enseñé en el video anterior suponiendo que ya se lo envíe a otra persona, esa otra persona se lo haya enviado ya sea por Facebook o por correo digamos que este teléfono hace parte del correo electrónico, la pantalla de otro teléfono, la pantalla del otro usuario en el computador la pantalla del Facebook de la otra persona, entonces si queremos agregar otro contacto y leerlo simplemente ingresamos aquí, lo haré la demostración con este otro teléfono nuevamente ingresamos aquí a WeChat, vamos aquí a contactos, vamos aquí a más y estando aquí más está la opción de escanear código QR, básicamente a través de la opción de escanear QR es como podemos leer los QRs, empezamos aquí a esta opción, inmediatamente intentará realizar una lectura o también acá arriba, aquí abajo nos da la opción de elegir existente en el caso de que se haya enviado por correo entonces vamos a hacer una lectura de este otro QR que tengo aquí esperemos que haga un enfoque efectivamente ya hice una lectura y así de sencillo voy a, se leen o se escanean los códigos QR ya sea que los lea a través de otro medio, digamos que esta haya sido la pantalla de mi computador o que haya sido enviado por correo inmediatamente lo leyó le hago a clicker enviar solicitud hola digamos que hola hola, digámosle que hola agrégame y le damos enviar inmediatamente en este teléfono irá a aparecer seguramente un mensaje de texto efectivamente aquí abajo decía un contacto vamos aquí a un contacto amigos recomendados y aquí aparece Eid 2 simplemente lo que le hago es aceptar desde aquí dice que fue desde lectura el código QR en este otro teléfono me sale me confirma que mi amigo me aceptó el otro amigo aceptó la solicitud y así de sencillo hacemos una lectura de códigos QR rápidamente les voy a repetir simplemente ingresar por la opción de contactos ingresamos acá arriba ingresamos a la opción de escaneo de código QR y esperamos que se realice la lectura ya sea que la tengamos en el computador para leer o algo así o en el facebook o elijamos desde un archivo existente el cual nos da la opción aquí buscar desde un archivo que ya haya sido enviado por correo muchas gracias por ver el video los invito a suscribirse a mi canal